A ver la estrella perdida, ya lo he puesto hoy Vamos a ver, vamos a ver 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 ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras cuando estás ardiente de pasión? Quiero que recuerdes un poquito De ese tiempo que yo era tu amor Y en mi dulce sueño Te sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Sediendo de amor Muchas gracias, muchas gracias señores y señores Gracias, gracias ¡Felica! ¡Felica!